Si usted desea llenar su carro con combustible deberá pagar más, esto se debe al alza aprobada por la autoridad reguladora de los servicios públicos que rige a partir de hoy. Este aumento es el más elevado que se ha vivido en el país, ya que el litro de super paga ahora 109 colones más, el de plus 106 y el de diésel 70 colones. Los chicos están molestos por este aumento, ya que aducen que el gobierno está jugando con los cambios en el precio de la gasolina. Lo que no me parece es que cada vez que sube se haga un aumento también en el impuesto, normal porque sube internacionalmente. Pues toda una vida ha sido un juguete, le bajan 10, 20 colones y después le suben 50, 60 colones, así que ahí estamos en manos de ellos. Ya que es un chorizo como siempre, está demasiado caro. De ahí que está muy caro el precio que pusieron, es muy alto el incremento. A pesar de la inconformidad de los costarricenses, Arecep ya estudió un nuevo aumento en las tarifas para el mes de abril, donde el incremento esta vez será de 22 colones en la super, 22 en el diésel y 29 más en la plus.